La nostalgia cayó en el sur a los sueños vencidos El reto al valor comenzó a seguir su destino Ludos al marcado, son caminas sin confusión Tiempo retomado Es el cambio su decisión Tiempo retomado Es el cambio su decisión Tiempo retomado Ludos al marcado, son caminas sin confusión 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!